Música No sirvan de las marionetas, pero cargo miedo por alguien que abrirá mis puertas Algo terrible pasa en la ciudad, causando lana que hay un miedo sin camaradas Yo debo actuar y no me puedo controlar, maldito un hombre responsable de esto Disco, raullando a la luna y duermo en medio de una tarde de verano Disco, no permitiremos que manejense tu rumbo Disco, odiamos tus bromas maliciosas y frágiles y del mal gusto Disco, toma tu venado ya que propagaremos Disco Disco Otro cambio de situación y no miré de aquí hasta poder restaurarlo Una catástrofe terrible de su sinfonía y un trabajo de arte horrible Yo debo actuar y no me puedo controlar, maldito un hombre responsable de esto Disco, raullando a la luna y duermo en medio de una tarde de verano Disco Disco No permitiremos que manejense tu rumbo Disco No odiamos tus bromas maliciosas y frágiles y del mal gusto Disco Disco Toma tu venado ya que pronto atajaremos Disco 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 Raullando a la luna y duermo en medio de una tarde de verano Disco Disco Disco